El Evangelio del Día. Palabra que salva y transforma. Miércoles, septiembre 18. En aquel tiempo, Jesús dijo, ¿Con quién puedo comparar a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos muchachos que están sentados en la plaza y se dicen entre ellos, les tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Entonamos cantos fúnebres y no lloraron, porque llegó Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y ustedes dicen, ha perdido la cabeza. Llegó el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría ha sido reconocida como justa por todos sus hijos. Lucas 7, versículos del 31 al 35. San Juan Diego Radio, el mensajero de María.